Muchísimas gracias, vamos a mirar, arriba todos, dale, 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 dale. Te despierto y te recuerdo al amanecer, te espero un día por vivir sin ti, el espejo no mete, lo tan diferente, has desfaltado. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal, era tan diferente cuando estabas tú. No hay nada difícil de vivir sin ti. No hay nada difícil de vivir sin ti, el frío de mi cuerpo pregunta por ti, y no sé dónde estás. No hay nada difícil de vivir sin ti.